Aquí ya ha crecido la cultura urbana en este último 10 años, increíblemente. Ahora, hay emisoras que tocan nuestra música. Muchas gracias a todos los medios que nos apoyan, a la radio. Pero más allá, hay jóvenes que se viven esto como un estilo de vida porque esto ya pasó a ser más allá con géneros. Así que, a todos los que se viven la cultura urbana latina a nivel mundial, incluyendo Chile, muchas gracias por el apoyo y ser parte de esto. Que esto es para toda la vida. A todos los DJs, cantantes que han nacido, mi respeto a mi hermana Soyaliel que está por ahí. Respeto a todos los artistas que vienen de Puerto Rico y de otros lugares a Chile que se ha convertido en una plaza muy importante para el movimiento urbano. Muchas gracias, Chile. Pero la gente siempre dice, ¿y cómo empezó el reggaetón? Y yo le digo, sencillo, empezamos así, un grupo selectivo. Incluyendo este servidor desde la calle. Así que, están hablando con la fundación. Óyeme, y me preguntan, ¿cómo empezó esto? Y yo le dije, seguro, y le dije. Yo nunca me quedaría atrás Yo nunca me quedaría atrás ¡Vamos! 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 La vieron a mi y me dice ¿De dónde tú se has visto? Y yo le digo ¡Y aquí! ¡Las lomas! Y me mudé a Villaquena y a esto seguido Y él me dice Sigue tirando y yo le dije Y es que la gente lo sigue mirando el estilo Que sigue brindando, acabando, chocando y viviendo Y empezando, bailando, subiendo, comiendo La gente la pinta, la pinta, la pinta Ya que nos sacaba la fe con la mente No quiero que chica, lo fácil, cantate Que no se me nace el efecto Yo quiero que venga a seguir escuchando La pinta, la pinta, la pinta, la pinta Que sigue moviéndolo yendo dentro del estilo Me sigue brindando el tiempo Y él me dice ¿Cuál es tu nombre? Y yo le dije Grábate mi nombre Y algún día El mundo entero me va a conocer Y él me dijo ¿Cuál es tu nombre? Y yo le dije Mi nombre es el Si grita, si grita Y Gary Yankee What's up? One Two Three Gary Yankee Puta Eh Didn't temple Body Ain't Been Both Down Gee Boy ы Sigo tirando con este lujo, saludo al que hizo mi dibujo, de la cara de Daddy Yankee, saluda a las mujeres, todos que están aquí, vamos a correr, seguimos con este sanzuqueo, ay papá, aquí te pago si me gana, porque ando con mi gente de Santiago, dando la duda, con mi gente buena de Argentina, tú, a mi gente buena, you know how to do, pa la bandera del Perú, Chile, Chile. Oye, ustedes saben, que aquí en Chile, aquí en Chile, se han dado unas cosas especiales, que han repercutado en el mundo entero, gracias a ese festival bonito de Viña del Mar. La primera vez que yo vine, salieron unas improvisaciones y unas cosas que repercutaron en el mundo entero, y ha sido como influencia para artistas tanto latinos como americanos, pero aquí está el origen, ¿ok? Óyeme, y esto no es lo mismo verlo por televisión, que estar en vivo conmigo. Así que yo quiero barato el mundo con los celulares arriba, suman 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 los cel Para la brisa, para la brisa, para la brisa Para la brisa, para la brisa, para la brisa, para la brisa Para la brisa, para la brisa, para la brisa Óyeme, ahora quiero ver solamente, solamente La gente de acá abajo que lo va a ver, bajen los celulares, bajen los celulares La gente de arriba, arriba, solamente la grada con los celulares arriba Y vamos a hacer esto especial, yo quiero que los que están abajo graben a las gradas Graben ustedes, graben esto, graben esto Que esto después, cuando ustedes lo con ustedes se ve impresionante Solamente a las gradas, conmigo, con el celular arriba Nos fuimos 3, 2, 1, para brisa Para brisa, para brisa, para brisa Para brisa, para brisa, para brisa Para brisa, para brisa, para brisa Para brisa, para brisa Para brisa, para brisa, para brisa Para brisa, que te para brisa Let's go Y así mismo, toda la gente de abajo con los celulares arriba Celulares arriba, todos los de abajo Todos los que están abajo, todos los que están abajo Y ahora yo quiero que los de arriba graben ustedes A toda esta gente Que se van a dirigir a ustedes hacia las gradas Hacia el lado que tú quieras Ok, y toda la gente de arriba que grabe esto Y lo posté Que en Puby está en arena Hay candela del suelo del Caribe Hay con todo 3, para brisa 3, 2, 1, que es que Para brisa Para brisa, para brisa Para brisa, para brisa Para brisa Para brisa Para brisa, para brisa Para brisa Para brisa Para brisa, para brisa Para brisa Para brisa En uno de esos festivales también, salió otra improvisación que se quedó con el mundo entero. Y dice así, no es lo mismo verlo por televisión, que hacerlo en vivo conmigo. Ahora, todos los que tienen cámara con la cámara, arriba, 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 todos los que tienen cámara, 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 arriba, sube, 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 sube. Al concreto, toma la fotografía conmigo. ¿Muviste la arena? 3, 2, 1. Vivo, flash, vivo, flash, vivo, flash, vivo, flash. Óyeme, pero ahora hay que ser un piso bueno, porque ahora viene la Fondo Memorable, ustedes lo saben. Con los celulares arriba, arriba, sube la cámara, la cámara, arriba, 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 sube, sube. la cámara, la cámara, la cámara, arriba, 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 ya el conto de tres, tomale la fotografía a la persona que vino contigo esta noche, al grupo, a tu novio, a tu abuela, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a todo el combo del barrio, esta es la que tu vas a postear en el Twitter, en el Facebook, la subes en Youtube en tu cuenta y después me la envías a mi cuenta de Twitter y a mi Facebook que la posteamos esta noche, esta noche le di retiro a cualquier gente que venga de camino, saluda a todos los que ven en el retiro, oye, y ahora después del show le vamos a dar ritiro y ya tengo que enviar la foto, sube la cámara, sube la cámara, la cámara, la cámara, arriba, sube, tomate la fotografía a tuya personal, tres, dos, uno, Ahora viene la foto Ahora